...y que limpias, se hacen siempre en nuestras manos. Todos los puntos de venta, encontralos en Facebook e Instagram. Mariano Sarabia, periodista. La vuelta al mundo en siete días con nuestro especialista Mariano Sarabia. Buenos días, ¿cómo estás Mariano? Hola, buen día a todos y todas. En política internacional tenemos que hablar del tema del narcotráfico, del tema de las pandillas, del tema del narcoterrorismo y de la inseguridad. Y bueno, ustedes pensarán, vamos a hablar de Rosario. No necesariamente o no exactamente. Vamos a hablar de Haití, porque Haití está bajo asedio de las pandillas armadas. Han atacado hospitales, han atacado infraestructura estatal. Hay una hambruna en Ciernes. Se quema gente en las calles. Esto no es nuevo, pero ha recrudecido en los últimos días. El presidente sigue fuera del país. Y hay manifestaciones también para la renuncia del gobierno que encabeza Ariel Henry. Por otro lado, Estados Unidos reconoce el empeoramiento de la situación y está evacuando a su personal diplomático. Está vaciando su embajada. Hay una misión de paz multinacional aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que debía encabezar Kenia, pero todavía no se ha cumplido. Esto desde fines del año pasado. No tiene financiamiento y no tiene el visto bueno de la justicia de Kenia. En ese contexto aparece la figura de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que se ha hecho famoso por encabezar un régimen de mano dura que ha encarcelado a casi 100.000 salvadoreños y que gobierna desde hace dos años con estado de sitio, con estado de excepción. Hay muchísimas denuncias de violaciones a los derechos humanos y con esta mano dura y con este encarcelamiento masivo de pandilleros, pero también de inocentes, como se viene denunciando, ha generado cierta tranquilidad, ha desarticulado a las pandillas, a las maras, como se les llama allá, y se ha convertido en una superestrella prácticamente de la política internacional generando no solo la simpatía y la admiración, sino que muchos gobiernos lo quieran emular. Perú está haciendo cosas parecidas, Ecuador está haciendo cosas parecidas y sobre todo me refiero a la puesta en escena. ...desnudos, hacinados, etcétera, etcétera. Algo así podría llegar a sobrevolar también la Argentina, también Rosario, porque no sería extraño en momentos en que se ponen de moda ciertas formas copiar algunos modelos extranjeros. Haití está al borde de la guerra civil, al borde de la disolución. Nayib Bukele pide tres cosas para intervenir. Dice que tiene la solución, pero que necesita una parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también el visto bueno del país... ...y todos los gastos cubiertos para que una delegación salvadoreña vaya... No dijo cómo lo arreglará, pero dijo que él sabe arreglarlo. Esas son las noticias. Un abrazo y hasta la semana que viene. ¿Cuánto va a ser? ¡Suscríbete y activa la campanita!